¿Qué es un ídolo? Un ídolo es una figura por la cual sientes admiración. Se trata de alguien que representa algo en tu vida. Ya sean familiares, amigos, o incluso personas a las que crees que nunca podrás conocer. Un ídolo es una persona capaz de hacerte reír a través de una pantalla. Una persona que con tan solo un vídeo suyo ya consigue que tú tengas un día mejor. Un ídolo es una persona que con tan solo un simple gesto ya puede causar algo de felicidad en tu día a día. Es una persona que se ha ganado tu admiración. Que te demuestra lo que vale. Es una persona que de una forma u otra te cuida. A lo mejor no cara a cara, pero lo hace a su forma. Ya sea con sus vídeos, con sus risas, con sus bailes. Un ídolo es una persona capaz de hacerte reír. Es esa persona a la que admiras y no te cansas de ver. Es una persona que, aunque sigan llegando mil personas más, vas a seguir eligiéndola. Porque es la persona a la que realmente admiras. Y por la que merece la pena seguir.